¡Vale! Salen el sol, sigo tocando, salen el lunes, sigo tocando, que será penalizó, canta llorando mi canción. Salen el sol, sigo tocando, salen el lunes, sigo tocando, que será penalizó, canta llorando mi canción. Salen el sol, sigo tocando, salen el sol, sigo tocando, que será penalizó, canta llorando mi canción. Salen el sol, sigo tocando, salen el lunes, sigo tocando, que será penalizó, canta llorando mi canción. Salen el sol, sigo tocando, salen el sol, sigo tocando, salen el sol, sigo tocando, que será penalizó, canta llorando mi canción. Salen el sol, sigo tocando, salen el sol, sigo tocando, salen el sol, sigo tocando, que será penalizó, canta llorando mi canción. Salen el sol, salen el sol, sigo tocando, que será penalizó, canta llorando mi canción. Salen el sol, sigo tocando, salen el sol, sigo tocando, que será penalizó, canta llorando mi canción. ¡Ay, Té! ¡Ay, Té! ¡Ay, Té! ¡Ay, Té! ¡Soy la Nuestra! ¡Felga que se puede bailar! ¡Ay, Té! ¡Felga que se puede bailar! ¡Prispe, que se puede! ¡Fuí, topos, a ti, hey, hey! ¡Para Jesús, Té! ¡Rofila! ¡Felga, Té crito! ¡Felga que se puede bailar para todos las monstros! ¡Vas a visitar esta hermosa ferrilla! Gracias! ¡Sale, come! ¡Gracias con su apoyo poticional! ¡Se sufre pero siempre! ¡Se cae el terreno! ¡Cóletalo, huegracinos! ¡Juaraz! ¡Juaraz! ¡Juaraz,ár rivera! Es de un marzo para que nos borre, a totos! Música 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 Guaral, guaral, guaral Para todos los ricos de las redes sociales Compactamente tranquilo Compactamente frío Estamos en el 10 de marzo Pasa mayo, pasa mayo Cuántos barros están pasando Así lo mismo llevo visto Cuántas chicas lo han chateado Pasa mayo, pasa mayo Cuántos barros están pasando Así lo mismo llevo visto Cuántas tías le han dejado ¡Vamos a la escuela! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya, aleluya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y Como dices que tú no me quieres, como dices que tú no me amas, si por mi cariño te mueres, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si por mi cariño te mueres, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si por mi cariño te mueres, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Como dices que tú no me amas, si jamás no te presentes. Se va preparando, sigo así y adoro, se sienten sus tacos, se sienten su soja, ya está en foco, ya está en vestuario, buscan el vino por ahí, búscalo bien, con un tapo 15, arriba el tapo, arriba el huele, 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 huele. Se va preparando, sigo así y adoro, se sienten sus tacos, se sienten sus tacos, se sienten sus tacos, les vas preparando, se sienten sus amigos, se sienten sus tacos, se sienten sus tacos, se sienten sus tacos, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!